Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Seguimos con los videos del Duel Links chino, esta vez para mostrarles todas las diferencias que tiene con el Duel Links normal, la versión global. Para que vean qué otras cosas tiene, además de lo que ya muchos saben, que es que las cajas vienen muy diferentes. Las cajas creo que vienen mucho mejor, ya que las condensaron. De hecho, si se fijan aquí, ya no existen dos cajas grandes y tampoco dos minicajas en el momento que salió esta caja grande. Quitaron Neo Impact y quitaron Valkyrie's Rage como cajas grandes y de minicajas han quitado Wonders of Sky y la mejor caja de todas, la caja de los babuenos. Todas las cartas han sido dispersas en las diferentes cajas que tenemos aquí y además en las cajas iniciales. Así es, hay cajas que son más pequeñas aún que las minicajas, nada más tienen 60 sobrecitos. Y bueno, son muy parecidos a las minicajas que nada más tienen dos URs y varias SRs. Pero si se fijan, aquí tienen dos copias las SRs en lugar de una sola copia como las minicajas. Entonces en estas iniciales es muy probable que salga una UR o SR. Uno de tres, para ser exactos. Y bueno, aparte de que son más probables, esas son las que tienes acceso desde un principio. Y estas están tapadas hasta que llegues a la fase, creo que es 4 si no mal recuerdo. Y aquí yo me imagino que cuando salgan los siguientes mundos, también van a tapar las cajas que salgan después de dichos mundos. Ejemplo, los Synchros, como meten una nueva mecánica. Ya es como que, ok, cuando llegues al mundo Synchro y que ya te expliquemos todo lo de Synchros, ahora sí ya puedes acceder a comprar las cajas que tengan Synchros. Digo, esto es una suposición que tal vez muchos vayan a decir, no, no creo que lo hagan porque sería bloquearte mucho. Pero la verdad es que ahorita incluso en el juego global, subir hasta la fase donde empiezan los mundos de GX, 5DS y Sexal incluso, son muy bajas. Creo que el mundo de Sexal, que es el último, es hasta la fase 9 y no es tan difícil llegar a ella. Así que sería un incentivo muy bueno para subir las fases iniciales. Y bueno, ahorita seguiré hablando un poco de las fases, pero antes que nada quería hablar sobre otra forma de conseguir gemitas que tiene esto. Y es en este último apartado, en el primer botoncito, diariamente hay un pequeño pack totalmente gratis, donde nada más le picas y ¡pum! te dan 5 gemitas. Y además hay un pack semanal que viene por acá, donde igual le picas y te dan 50 gemitas. Esto quiere decir que a la semana te dan 85 gemas extras de lo que te da el juego normal. Y bueno, todo lo demás que vieron en esta pantalla es para comprar con dinero. Y bueno, continuando con lo que les mencionaba antes de subidas de fase y continuando con las cosas extras que tiene el juego, si se fijan, aquí hay un botoncito extra que tenemos. Vamos a picarle ahí y lo que nos despliega son todo lo que se desbloquea dentro del juego a partir de cierta fase. No estoy muy seguro si las recompensas que nos están dando aquí de gemas son las mismas que nos darían dentro de las misiones de fase. Según yo sí son extras, pero lo que me gustó más es que los separaran para que pudiéramos verlo y pudiéramos notar qué es lo que vamos a desbloquear. Porque acá siempre subimos de fase y es como que ¡Ah, mira! Ya se desbloqueó esto que no sabía que se desbloqueaba después. Pero bueno, ejemplos de esto es el PvP que es fase 4, Tea fase 6, Cambia de cartas fase 7, My Valentine fase 11, esto que es nuevo que ahorita vamos a ver es fase 12. Y por ejemplo, si elegiste a Zeto o a Yugi, ya te dicen que, ok, el otro te lo van a dar en fase 15. Luego también en fase 16 tenemos algo nuevo que también vamos a ver a lo último. Fase 7, mejoras del cambio de cartas. Fase 25, mejoras del portal que acabamos de ver por acá. Y fase 30, que llegas al nivel máximo de los duelistas de portal. Y fase 45, que tienes el número máximo de NPCs que es 10. Eso también es muy bueno porque así ya sabes que tienes que llegar hasta el 45 para obtener prácticamente todo lo necesario del juego. Y si es que lo quieres hacer. Yo por ejemplo casi siempre le recomiendo a todo el mundo que nada más suba hasta 30 porque es cuando se desbloquea esto. Y por ejemplo, a mí no me gusta tener 10, por eso es que en mi juego, en la versión global, nada más he llegado hasta la fase 43, 44, no recuerdo muy bien. Para no desbloquear el último do listo. Me gusta más tener 9 nada más. Pero bueno, eso es un detallito extra. Gemas que también te están dando. La verdad es que no es la gran cosa, pero ok. Pero lo que sí es impresionante es el pase de batalla. Este cofrecito nos da el pase de batalla donde tenemos misiones que podemos hacer diariamente. Es algo extra que podemos hacer. Y nos dan unos cuantos puntos para ir agarrando estas cosas. Obviamente tenemos la versión free to play donde te dan gemas y otras cositas que ahorita vamos a ver. Y la versión pay to win donde te da aún más gemas y aún más sobrecitos extras. Y bueno, aquí dan un sobre dorado. Ahorita lo vamos a ver. Joyita, sobre dorado. Luego un sobre azul. Que creo que antes lo daban en el pay to win, ¿sí? Un sobre azul. Y luego del sobre azul se transforma a sobre morado. Que también los free to play lo obtienen. Ahora sí, ¿qué es la diferencia en estos sobres? Esos sobres son muy parecidos a los de la copa KC. En donde nada más te vienen, si no mal recuerdo, una sola carta. Y es totalmente al azar de una selección. Pero la diferencia es que esta selección incluye cartas de caja. Bueno, no abrí todas las cajas. Pero como vieron, en la primera caja, la caja inicial, venía esta carta precisamente. Y es una carta SR de caja. También esta es de las cajas normales. Entonces, vienen prácticamente de todas las cajas. No vienen todas las cajas. No sé si cuando pasemos al siguiente mes, ya incluyen la caja anterior que acaba de salir. Pero pues sí, ya con eso te podrías evitar estar abriendo cajas muy antiguas, por ejemplo. Eso es algo que sí quisiera que Konami implementara. Ejemplo, como dije, esto es como si fuera el sobrecito de la copa KC. Será un muy buen incentivo para que las personas jugaran por lo menos cuatro duelos. En lugar de dar un sobre, pues, que a nadie le importa. La verdad es que no vienen cartas tan buenas. Mientras que si me dices, oye, también te voy a incluir cartas que son de cajas, aunque sean viejas. Diría, bueno, está bien. Podría tener la posibilidad de sacarme, no sé, el soldado electro que siempre quise, pero que obviamente no es tan bueno como para agarrarlo. O inclusive, estos sobres, como dije, van mejorando. Ejemplo, ahí tenían cartas SRs hasta cartas SRs. Y también te venían cartas Rs. Pero luego, vamos a ir por la versión free-to-play, luego viene el sobrecito azul que ya incluye URs. Aquí, como vemos, está la esfera Kuribo, están los paradines, está Puerta de Fusión. Bueno, las URs buenas que todo mundo quiere, pero obviamente está la posibilidad de que salgan cartas Rs que no quieres. Entonces, como que está muy difícil, ¿verdad? Pero aún así, todavía queda el último sobre, el sobre morado. Y aquí es donde ya quitan las cartas Rs. Ya solamente puedes sacar SRs o URs. Ahora, como dije, no es garantizado, porque nada más te va a salir una sola carta. Te podrá salir una carta que es de recompensa por farmear a alguien. Pero bueno, al final sigue siendo un regalito, y que tiene la posibilidad de sacarte una muy buena carta. Entonces, si lo implementara Konami, sería muy bueno. Y si no quiere implementar el pase de batalla, que la verdad para mí es una muy buena edición, podrá simplemente cambiar el sobre que nos da con la Copa KC, y así incentivar aún más el que la gente esté jugando. Incluso podría limitar que las cartas que diera fueran únicamente de cajas muy viejas. Ejemplo, las cajas que están también en promoción de 50% de descuento. Y listo, así garantiza no perderle tanto. Si es que siente que eso es una pérdida, claro. Como dije, muy difícil sacar la carta que tú quieres, ¿verdad? Pero bueno, una cosita extra. Luego nos vamos a esto que acaban de agregar, que estaba planeado desde un principio, pero que por alguna razón no salió. Y esto es simplemente para ganar un poco más de gemitas. Se fijan, nos enfrentamos a un miniboss, entre comillas, pero obviamente no podemos hacer todos los duelos que podamos, porque tenemos limitados. Los minibosses te cuestan creo que 800 y los bosses reales te cuestan 1600. Lo bueno es que cada día te están dando alrededor de 1600 y creo que 3200 el fin de semana. Si el fin de semana es 3200, entonces te da muchas oportunidades y esto se resetea cada semana. Creo que nada más son 10 duelos que tienes. Pero bueno, como dije, es nada más gemitas extras. Luego de eso, ahora sí nos vamos a lo que creo que mucho les va a interesar, que es la última sección. Esto no lo tenemos en el juego real. Y aquí hay dos cositas nuevas. El primero, nos vamos a la parte de atrás, que es la guild o gremio en español. Ojo, no son clanes. Yo sé que muchos lo están confundiendo con lo que es un clan. Pero según yo, aquí no compites con otras personas. Si lo único que haces es hacer misiones con tus amigos. Aquí le pican al botón de en medio y ahí es donde te permite hacer unos cuantos duelos. Obviamente está limitado. Generalmente creo que son como 10 o algo así por todo el gremio. Y ahí van a ir obteniendo puntitos. Aquí te dice la caja. Después de ir avanzando unos cuantos niveles, qué es lo que te van dando. Los premios que te van dando. Y esto es una moneda que es exclusiva para los gremios. Que por cierto, también puedes obtener en el mismo gremio. Aquí te dan, creo que cada día un poquito. Y además, si no mal recuerdo, creo que puedes cambiar. Aquí está. Aquí puedes usar tu oro para convertirlo en las mismas monedas. Entonces aquí te dan un buen uso para el oro. Aquí te dan un uso extra. Puedes hacer 5 de estas moneditas extras al día. En el momento si es al día o la semana. Según yo creo que si es al día. Entonces así conviertes tu oro. Y pues alguien que ya está mucho tiempo en el juego ya sabe que el oro al final te sobra. Por lo tanto, irlo invirtiendo aquí. Creo que será una muy buena opción. Igual hay otra cosa que son estas. Que las puedes ir convirtiendo también. Aunque no estoy muy seguro de qué es lo que pasa aquí. Porque es una por otra. Creo que son las tuyas. Las metes al gremio. Según recuerdo. Pero bueno. Aparte de eso, en el segundo botón. Aquí es donde puedes obtener tus recompensas. Dependiendo de cuántos tengas. Si se fijan, hay cartas totalmente particulares para este lado. Que son esta SR y... Ups. Y esta UR. No son tan buenas. Pero bueno. Son cartas extras que hay por ahí. Y aparte también. Ahí como vieron ya tenemos las monedas. Ya podríamos agarrar de estas cosas. Y también hay llaves extras. Este que es el único que tiene. Este. No recuerdo qué da. Pero bueno. Me imagino que es un pack tal vez de cartas. O como vieron en la tienda antes. Gemas y otras cositas. Y bueno. Aparte aquí arribita. Hay un catálogo de cartas. Que también puedes estar agarrando. Hay más URs todavía. Prácticamente como el cambio a cartas. Y ahí pones tu cartita. Y ya las transformas. Pero bueno. Es un pequeño catálogo extra. Que puedes obtener. Y aparte de eso. También tienes algunas misiones. Que pueden hacer al día. Ahí pueden conseguir unas cuantas cositas extras. Bueno. Creo que esto igual es a la semana. No recuerdo bien. Pero bueno. El día que lo estoy grabando. Ya falta nada más. Un día prácticamente. Para que se acabe. Vale. Como dije. Esto fue lo del gremio. Para hacer misiones con tus amigos. Ahí si alguien se quiere unir. También creo que voy a estar dejando en el Discord. Tanto mi ID de duelista. Por si alguien me quiere agregar. Como el ID del gremio. Creo que los gremios. Nada más aceptan hasta 10 personas. No sé si luego. Conforme vayamos avanzando. De nivel de gremio. Vamos a poder aceptar a más. Según yo sí. Pero bueno. Ahí lo veremos después. Ahora si nos vamos a la última parte. Que es este nuevo portal. Este es un portal de monstruos. Y estos. Te pueden dar. Aún más cosas. Como vieron antes. Por subir de fases. Desbloqueamos otro nivel más de portal. Que es el 60. Pero obviamente yo aún no he llegado a esa fase. Así que no puedo hacerlo. Y estos monstruos. Son diferentes. Bueno. Ahorita nada más hay dos. Creo que hace unos días estuvo el Blue Eyes. Pero bueno. Cada uno de estos. Tienen sus recompensas particulares. Que conforme vayan moviendo. Y conforme vayan regresando. Seguramente van a irlos actualizando también. Eso quiere decir. No siempre el Convocal Cráneo. Va a tener a su Convocal Cráneo. Con su otro Convocal Cráneo. Sino que seguramente le van a ir agregando más cartas. O irlas cambiando. Y poner estas cartas en otro lado. Y lo mejor de todo. Es que si no quieres gastar tus cosas. Si no quieres gastar tus llaves. No hay problema. Aquí hay un botón para probar. Por si quieres hacerlo. Y pues tienes el botón de automático. Y el botón de común y corriente. Pero sí. Ahorita estos jefes son muy muy difíciles. ¿Y esto por qué? Porque incluso ellos tienen una habilidad. Que creo que te la dicen por aquí. No recuerdo bien. Que por ejemplo. El Convocal Cráneo te puede destruir por turno. Un monstruo. Bueno. No necesariamente. En realidad lo que hace es tirar un dado. Y si sale creo que 1 o 6. Te destruye un monstruo. Se parece que sí. Se parece que es la habilidad que dicen aquí. Y obviamente nivel 60. Si le sale en el dado 1, 3 o 6. Como dice aquí. Te destruye el monstruo. Entonces es aún más difícil. Imagínate. Eso nada más es por habilidad. Automáticamente. Aparte de eso. El monstruo tiene buenas cartas. Y como ahorita nada más tenemos muy pocos monstruos. Que se invoquen de manera especial. Te puede limpiar campo fácil. Vale. Y esas son. Todas las diferentes cosas. Que hasta el momento. Tiene esta versión. Obviamente no hablé también de las recompensas. Que tiene cada uno de los personajes. Ejemplo. Aquí está limitado a 2. El controlador de enemigos. Y también limitado a 1. La vigilancia del campeón. Cosas que en el juego normal. Se puedan farmear. Pero que obviamente. Konami luego vio. De que eran muy poderosas. Y dijo. Ay las hubiéramos limitados. Ahora ya en este juego. Ya están limitadas. Pero bueno. Eso viene también. Con lo de todos los cambios. Que hay. De cartas dentro del juego. Y listo. Eso será todo por este video. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. ¿Les gustan estas cosas diferentes que hay? Digo. Obviamente creo que la mayoría les gusta. Las gemas. Que están dando extras. Pero en sí. Que les gustaría ver dentro de nuestro juego. Por mi parte. Creo que lo de los gremios. Y lo del pase de batalla. Creo que serán unas muy buenas ediciones. Por lo menos el pase de batalla. Porque son cosas extras. Que se pueden hacer. Y también. Lo del sobrecito. Que es completamente al azar. Pónganlo por lo menos dentro de la copa KC. Para dar un muy buen incentivo. Sobres que contengan cartas. Que vienen en cajas. Pero bueno. Esa es mi opinión. Los estaré leyendo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal. Para no perderse de más videos. Mañana les estaré haciendo. Un pequeño pack opening. De esta cuenta precisamente. Con las pocas gemas que tengo. Ahora sí me despido. Nos vemos a la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!